Buenas noches a todos. Vamos a presentar mejor actuación masculina de reparto en un musical. Los... sí, así es. Y no solo eso, los actores nominados esta noche para esta categoría resaltan, porque cada uno de ellos tiene características únicas de encontrar. Cantar, bailar, actuar, tocar algún instrumento, oye, todo eso junto. Esta noche, en esta categoría, tenemos a un estudiante revolucionario, que todos los estudiantes tendrían que ser revolucionarios, a un académico que está queriendo detener a Don Quijote, a un muchacho que de la nada se hace actor, esperemos que no seas tú, y a un músico que toca el piano en una academia de ballet de segunda categoría. Bueno, los nominados son... Mejor actuación masculina de reparto en un musical. Andrés Elvira, Los Miserables. Beto Torres, El Hombre de la Mancha. Mauricio Hernández, El Último Teatro del Mundo. Oscar Carapia, Billy Everton. Ok, ok, ok. Y el premio Metropolitano es para... ¡Basta! ¡Mauricio Hernández! El Último Teatro del Mundo. Mauricio Hernández interpreta a Tino, el primer actor en la obra El Último Teatro del Mundo. ¡Basta! ¡Oh, Dios! ¿Por dónde empezar? Quiero dedicar este premio a todas las personas que alguna vez se han sentido como un bicho raro, porque créanme que hay un lugar para ustedes, y si de pronto en este mundo sienten que no lo encuentran, créenlo. Obviamente quiero agradecer a mis papás, a la tachería, a José Manuel López Velarde, a Iker Madrid, a toda la compañía de Pina la Catarina, que los amo, y Tino no habría sido lo mismo sin ustedes. Así que, muchas gracias. Gracias por esto, gracias a la Academia Metropolitana de Teatro. Esta es una noche para el teatro. Gracias. Gracias.